14 integrantes de una presunta banda delincuencial denominada Los Despiadados de Talara fueron detenidos durante el operativo liderado por el primer despacho de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura. De los 41 hechos que se han investigado, se tienen que 27 con elementos probatorios de convicción para el caso. Se viene trabajando altamente con la Fiscalía contra el crimen organizado FECOR. Es con el que trabajamos mano a mano durante todo el proceso. La Policía y Fiscalía allanaron 32 viviendas en distintos puntos de la provincia de Talara, así como tres celdas del establecimiento penitenciario de Piura, donde se encuentra recluido el presunto cabecilla. Se han identificado tres hechos de sangre, de los cuales hoy también se han corroborado porque se han encontrado prendas utilizadas durante ese hecho. El cabecilla se encontraba en cárcel y los dos rubartenientes han sido detenidos. Los intervenidos que son investigados por la presunta Comisión de los Delitos de Organización Criminal, reglaje, marcaje, robo agravado, en algunos casos con subsecuente muerte, entre otros, realizados en la provincia de Talara.